Enrique Nieto, DJ Vampiro A encontrar por otro lado Todo lo que merecemos Yo no quiero andar contigo Juro que no es amenaza De verdad lo estoy sintiendo Para querer perder el tiempo Con algo que ya no avanza Hoy que todavía podemos Arreglarlo como amigos Para más ya no me alcanza Ya no quiero andar contigo Y que conste que me huele Porque siento que fracaso Ya no pude darle paso A este amor como se debe La verdad tú no ayudaste Yo también puse mi parte Y seguir ya no se puede Ya no quiero andar contigo Lo entendí en un mal momento Y es que uno se castiga Al amor de otra persona Al amor de otra persona Y cuesta empezar de nuevo Pero aquí ya no hay pa' donde Yo te busco y tú te escondes Soy sincero cuando digo Ya no quiero andar contigo Salse al momento Ya no quiero andar contigo Lo entendí en un mal momento 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 Ya no quiero andar contigo Ya no quiero andar contigo Ya no quiero andar contigo Y eso me duele Pues no cuidamos de este amor Como te teme No cuidamos de este amor Mamita ese fue el problema Y ahora tú quieres volver Pero no vale la pena Pero no vale la pena Ya no quiero andar contigo Y eso me duele Pues no cuidamos de este amor Como te teme Ya le hicimos mil intentos Y rompimos juramento Este amor se fue a la tumba Solo quedan los recuerdos Uyuyuy Salead amoritos Y eso me付qué Es que no me entiendes Soy sincero cuando digo Ya no quiero andar contigo Enrique Nieto, DJ Vampiro